Únicamente unos 30 observadores electorales han sido capacitados hasta el momento en el Instituto Federal Electoral, quienes podrán vigilar de cerca el proceso y para lo cual ya han sido capacitados, señaló el vocal ejecutivo del IFE, Juan Álvaro Martínez Lozano. Convocó a la ciudadanía que pretende capacitarse, ya que aún hay tiempo de hacerlo hasta antes del 31 de mayo, pues no hay límite en el número de observadores que se pueden acreditar. Está regulado a través del artículo 5º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a través de un acuerdo, la ley señala que cada año electoral el Consejo General debe emitir un acuerdo. Entonces hay un acuerdo específico para lo que son de observadores electorales. Ya se inició, digamos, desde el 7 de octubre pudieron haberse inscritos, hasta el 31 de mayo pueden inscribirse para ser observadores electorales. Entonces, esto se puede inscribir tanto a nivel del Consejo Local como en los consejos distritales, en las juntas distritales también. Entonces, estamos ahorita trabajando en eso. Nosotros tenemos alrededor de 20 personas, 30 que ya han sido capacitadas y que las vamos a acreditar para observadores. Dijo que la observación electoral podrá realizarse de manera individual o de grupos en cualquier parte del país, siempre y cuando obtengan su acreditación ante la autoridad electoral. Los observadores electorales podrán presenciar actos como la instalación de las casillas, la votación, el escrutinio y cómputo de votos, la fijación de resultados en el exterior de las casillas, la clausura de las mesas directivas de casilla, la lectura en voz alta en la sede distrital de los resultados electorales y la recepción de escritos e incidencias de protesta. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarreta.